Los colegios se ven gravemente deteriorados con el pasar del tiempo. Es por eso que se les debe realizar arreglos y mantenciones para que estén en buen estado para los estudiantes, sobre todo cuando comenzará un nuevo año escolar. Los colegios municipales han tenido diferentes mejoras, que forman parte del programa de Fondo de Apoyo a la Educación Pública 2016. Algunos de estos proyectos comenzaron a ejecutarse en noviembre. Aparte de los trabajos normales de aseo que hace el personal auxiliar y en general asistente de la educación, de mantenerlos en óptimas condiciones y aumentar este trabajo, aparte de aquello que es normal, muchos colegios quedaron con trabajos incluidos en un programa que se llama FAED Movámonos, que son unas platas que llegaron del ministerio y que apuntan fundamentalmente a mejorar ciertos aspectos de la infraestructura de los colegios. Además del mejoramiento de la infraestructura de cara al nuevo año escolar, se cuenta con la cantidad de docentes necesarios para asegurar la educación de los establecimientos. Por otro lado, la Corporación Municipal se ha visto afectada por un recorte, a nivel nacional, de los recursos de subvención escolar preferente, la que financia y asegura la educación de los alumnos más vulnerables. Está en términos generales la cantidad de profesores que se requiere, la dotación docente que quedó lista. No obstante, pasó un problema a nivel nacional y es que de la subvención escolar preferencial, la SEP, ¿no es cierto?, se suspendió, se cortó a varios establecimientos del país. Efectivamente, a más de 600 establecimientos en el país, más de 150 municipios en el país y a nosotros nos afectó con cinco establecimientos educacionales. Y eso significa que en marzo ya no llegó ese dinero. Por lo tanto, la Corporación se hizo cargo de los pagos correspondientes al 2016. La Corporación de Educación de Buin ya está preparada, con mejoras a la infraestructura y con los docentes necesarios. Solo resta que los alumnos hagan su ingreso y dar inicio a un nuevo año escolar.